a distancia. Ahí tenemos entonces a esta perrotón de Talcahuano que por la cantidad de público, por el éxito obtenido, sin duda, va a tener sus réplicas próximamente. El día 1 de julio va a estar en el gimnasio La Tortuga de Talcahuano, Nicolás Mazú con Horacio de la Peña. Van a jugar un partido para probar la cancha de arcilla y de ahí prepararse del 17 al 19 de julio para los partidos de Copa Davis, Chile-México. En fin, numerosa actividad. Durante los próximos días, la noticia será Copa América acá en Concepción y por cierto estaremos en la cancha con los protagonistas y la gente. Buenas noches. Cada martes usted tiene una entrevista con la verdad, con los temas que interesan y con los personajes del momento frente a Tomás Mociati. En este ciclo haremos todas las preguntas que usted quiere hacer a todos los invitados, a todos los que quieran venir. Tomás Mociati, la entrevista. Todos los martes, 21 a 30 horas, por Canal 9, Bio Bio Televisión. Esto es más que fútbol. Esto tiene que ver con nuestra historia, con nuestra casa, con los ladrillos que una y otra vez levantaron nuestra región, con las alegrías y penas que todos hemos vivido. Esto es pasión y colores. Es una fiesta para todos. Aquí no hay equipos chicos ni grandes. Aquí todos somos uno. De mar a cordillera. Esto tiene que ver con la identidad de nuestras calles, con el valor de su gente, con los movimientos vividos y los que vendrán. Nos pegaron fuerte en el 39, 60, 2010, pero siempre salimos jugando. Hoy tenemos nuestra cancha, donde los corazones de esta región laten por escuchar ese primer grito de gol. Bienvenida América. Bienvenidos a la región del Bio Bio. Copa América Chile 2015. Ven a vivir la emoción de las Américas en Chevrolet Salfa. Elige tu modelo con crédito Chevrolet y 0% de interés o súbete a uno de los planes sin pie hasta en 58 cuotas y empieza a pagar en agosto. Solo en Salfa, el mayor concesionario Chevrolet de Chile. Sabíamos que necesitaba sentirnos aún más cerca. Para estar tranquilo y seguro de que pase lo que pase, nosotros estamos aquí para ti y tu familia. Hoy llevamos hasta ti una parte de la más completa red de salud de Chile. La red de MB Clinical, con equipamiento y equipo humano para apoyarte cada día y hacerte sentir que no estás solo. Clínica Universitaria San Pedro de la Paz. Creciendo por tu salud. Cachemiras SS presenta Tendencias y tecnología Bien, ya estamos de vuelta. El acceso a Internet en nuestro país sigue en aumento según la tendencia. El 64% de los chilenos cuenta con conexión a la red y en gran parte es a través de un teléfono móvil. Los celulares ya son parte del diario Vivir en nuestra sociedad. Desde niños hasta adultos mayores, todos tienen al menos un teléfono y sobre todo los más jóvenes cuentan con Internet móvil. Así quedó demostrado tras un reciente estudio realizado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones en el que se indica que a marzo de este año en el que se indica que aological Airmania Sin o seriously Javier Más información Cres named